Más información www.más.org Más información www.más.org Yo creo que también eso se convierte en un lindo ejercicio, en encontrarse con uno en esa oscuridad, en esa soledad. Yo creo que el real lado oscuro de todo esto es que ese encierro, esa obligación o esa posibilidad de estar con uno mismo terminó siendo un privilegio acá en este país. Más información www.más.org Todo lo que pillo es tus pasos que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón Ahora es distinto, no te has dado cuenta, acaso no ves tu reflejo en el vidrio Todo lo que hiciste es pelearte conmigo, si es una venganza dime por favor Quiero escucharte y verte mejor, ser tu amigo, tu amante, tu amor De una vez por qué no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mi confiar Confiar, confiar Si nunca confiaste en nadie ahora es el día Confiar, confiar Pa' que te escondes, pa' que yo me guardo, pa' que hacerse loco si estamos a mano No pasa nada si estamos un rato sin na' que decirnos, no es primera vez Estamos claros, nadie es inocente, repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente, mejorar la cosa, no dejar pa' después Voy a seguir regando esta razón, pa' que crezca bien fuerte en los dos Pero es momento que tú te decidas de una pasar lo mejor Por eso confiar, confiar Si nunca confías en nadie ahora es el día Confiar, confiar Oye, confiar Te digo de corazón, primera vez en la vida Confiar Ahora te vuelvo a decir Antes que pase la hora Ahora te vuelvo a decir Antes que corra la bola Mejor déjate caer acá Yo te digo tú tienes que confiar No perderás tu tiempo conmigo Suelta tu orgullo, amiga Si nunca confiaste en nadie ahora es el día Confiar, confiar Oye, confiar Te digo de corazón, te digo de corazón, primera vez en la vida Confiar Después de venir cagándolo un rato Después de venir cagándolo un rato Y de achuntarle de vez en cuando No quiero dar un paso en falso más Estar en paz contigo yo Te invito a subir a la luna y ver ¿A dónde se va el amor? Como la arena se va por los dedos Como salvarlo todo por un pelo Andar más tranqui, menos nervioso Solo disfrutar un poco más Te invito a subir a la luna y ver ¿A dónde se va el amor? Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez Yo quiero Después de sacar la vuelta un buen rato Y de juntar piedras en los zapatos Menos miradas, más lenguatazos No hay tiempo para conteras fin Te invito a subir a la luna y ver ¿A dónde se va el amor? Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez Yo quiero Que nos vaya bien Yo quiero Y empezar otra vez Desde el comienzo hasta la final En cada calle, pared y ciudad Regar las plantas, darte lo mejor Levantar la frente, saludar al sol Estar más cerca, darte mi calor Liberar tu agua del mal comprador Todo el tiempo que pude perder Nada ha sido en vano Ya lo vas a ver Yo quiero Que nada vuelva a ser lo mismo otra vez Yo quiero Que nada vuelva a ser lo mismo otra vez Yo quiero Que nos vaya bien Yo quiero Y empezar otra vez En el horizonte de tu mente Va saliendo el sol En el horizonte de tu mente Va saliendo el sol En el horizonte de mi mente Va saliendo el sol En el horizonte de tu mente Ha salido el sol Yo considero la música Como la entrada O la salida A muchas cosas Salida como una evasión Como un perderse En un lugar Mental Psicológico Emocional En una fiesta Estar encerrado En tu casa también Y por otro lado Una entrada Que puede ser O es principalmente Una entrada Hacia uno mismo Como lo decía Death Can Dance No hay nada más difícil Que entrar en uno mismo Y para eso es la música Y para eso son las canciones Y por eso yo hago canciones Cada vez que pienso en ti Tu nombre se escribe en mi piel Una foto en la pared Se nos viene encima Cada paso Cada emoción Iba todas contigo Una forma de continuar Me despido de ti Quiero encontrar ese lugar Donde conectamos también Quiero encontrar ese lugar Nos comimos una explosión De jugadas y mala fe Té de hierbas Bomba de sal Me despido de ti Quiero encontrar ese lugar Donde conectamos también Quiero encontrar ese lugar Quiero encontrar ese lugar Quiero encontrar ese lugar Donde conectamos también Me saco un plan Pa' más de diez Difícil darlo otra vez Es emoción Vamos pa' más Todo vale Hoy es aquí Igual que ayer No sé por dónde empezar Una de aquí Otra de allá Todo vale Cada vez que pienso en ti Tu nombre se escribe en mi piel Una foto en la pared Quiero encontrar ese lugar Donde conectamos también Quiero encontrar ese lugar Quiero encontrar ese lugar Donde conectamos también Quiero encontrar ese lugar Cada uno es el mismo que empieza y se va Cada signo bajo el mismo techo Cada estrella bajo el mismo cielo Será Cada uno es el mismo que empieza y se va Y te conocí Buscando el amor Dejándolo ir Dejando ganar a quien se quiere rendir En tu cuerpo el color De una esquina con sol Llueve donde no llueve Si hace frío o das calor Fue solo un segundo En que sentí Lo que es profundo Lo que podíamos tener Supe de ti Supe de ti Años después Jugando al adiós Yéndose para no volver Tomándolo todo para dejarlo ir Y un día Y un día de estos Estamos así En ese instante Pude sentir Lo que es más grande Solo pasa una vez Miramos la vida Miramos la vida al mismo tiempo No había nada que perder No había nada que perder Te comes lo que siembras Corazón Vamos a encontrarnos En un futuro Que sale jamás y más Quiero volverte a ver Te vi pasar En una historia que vi Devuélvete un poco No, no te vayas a ir Allí donde vas Yo ya no estoy El tiempo se acaba Este es el fin De este instante ¿En qué sentí? ¿En qué fuimos grandes? Justo solo una vez Un aspecto positivo Mirado con un lente amplio De esta pandemia Es la relación que nosotros Teníamos o tenemos Con la naturaleza hoy en día Que ha mutado Hacia algo mucho más esencial Algo así como La fascinación que teníamos Con la naturaleza Como cuando éramos niños Donde el aire El mar El cielo La noche Eran una especie Como de riesgo O amenaza entretenida Llovía O llueve ahora Y nos mojamos Hace frío Y nos matamos de frío Y nos sentimos de una manera Y creo yo Bastante distinta A cómo sentíamos La naturaleza Previa a la Previa a la pandemia Probablemente antes No sentíamos la naturaleza La mayoría de nosotros ¡Ey! Se despertó Llamándote al tiro a ti No tiene más a nadie aquí Papá y mamá Salir Salir Después Cruzar toda la capital Hora y media para llegar Ella al jardín Tú a trabajar Nacer, parar, conquistar Sacar la voz Gritar de pie Borrarlo todo Y cambiar la piel No quieres más Seguir así Otra forma Otra forma tiene que haber Para llegar a fin de mes Un día más Batiendo en tu corazón No quisiera dejar pasar La oportunidad Duelen los pies Duelen los pies El cuerpo dividido en tres Ellos te culpan tú Y ahí pa' qué Si hoy es viernes Vamos a saltar Por ti Por ti Por todos Por ti Por todos los demás Sacar la voz Gritar de pie Borrarlo todo Y cambiar la piel No quieres más Seguir así Otra forma Tiene que haber Para llegar a fin de mes Un día más Vuelves a las ocho A buscar Tu niña te dice Mirándote a los ojos Contigo siempre hasta el final Nacer, parar, conquistar Sacar la voz Gritar de pie Borrarlo todo Y cambiar la piel No quieres más Seguir así Otra forma Queremos hacer Sacar la voz Gritar de pie Borrarlo todo Y cambiar la piel No quieres más Seguir así Otra forma Queremos hacer Sacar la voz Gritar de pie Gritar de pie Música Alguien herido al monte con un puñal Y de la herida brota y un manantial El valle dijo al monte, quiero beber El agua de tus cumbres deja correr Cuidábamos al cerro a beber el agua de la vertiente Quisiera yo calmar la sed que me ha dado tu amor ardiente Ay, 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 ni el agua que brota Mi vida calmará Esta sed que tengo Mi vida de tu boca Mi vida de tu boca Brota entre verde zarza en la gruta oscura Y así brota mi amor alliente amargura Bien sabes, vida mía, que estoy herido Cuidábamos al cerro a beber el agua de la vertiente Quisiera yo calmar la sed que me ha dado tu amor ardiente Ay, 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 ni el agua que es frota Mi vida calmará Mi vida calmará Esta sed que tengo Mi vida de tu boca Mi vida calmará Mi vida de tu boca 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 Mi vida calmará Por favor avisa cuando llegues a casa Por favor avisa cuando llegues a la casa No puedo aceptar este estado de normalidad Que a cada paso tengas que cuidar La hora y el lugar Que desde un principio no te trataron igual Que el lugar donde naciste si eres mujer Todo te marca Por favor avisa cuando llegues a casa Por favor avisa cuando llegues a la casa Hablemos lo que pasó No podemos callarlo más Tu vida está en peligro hoy Eso va más allá, más allá Pedirte este favor no debería de ser normal Que mandes un mensaje está bien Pero otra cosa es vivir bajo amenaza Por favor avisa cuando llegues a casa Por favor avisa cuando llegues a la casa Oye tú nunca te has ido de aquí Desde ahora y siempre nunca más sin ti Tu camino es sin miedo Por favor avisa cuando llegues a casa Por favor avisa cuando llegues a la casa Por favor avisa cuando llegues a la casa Por favor avisa cuando llegues a la casa Estos últimos días Quizás también estos últimos meses He soñado muchísimo Quizás las noches Ahora a partir de la cuarentena Hace ya casi un año atrás Terminaron siendo muy distintas a como eran antes Me daba la impresión de que antes Yo no me percataba de la noche No me daba cuenta que soñaba No me acordaba muy bien De lo que soñaba Ni tampoco tenía muchas ganas de recordarlo Me daba la sensación de que era La noche era algo O el sueño A eso me refiero más bien Era algo que estaba separado del día Era como Como han dicho clásicamente El lado B de una persona Algo así donde se manifiesta El inconsciente Pero Esta cuarentena Ha juntado Estos dos momentos Estos dos lugares Estas dos dimensiones El lado A Entre comillas Y el lado B Somos día y noche La luna esconde en tus ojitos Una dimensión de ti Que necesito pa' tenerte Pa' tenerte junto a mí Esta noche miro el cielo pa' encontrar Esa luz que me alumbra la oscuridad Y no se muestra solo un poco más quizás Un poco me bastará Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez Hay en tus ojos Oír Suelta tu cuerpo Deja el mundo Ven y bailemos así Toda tu suerte Y en tu brillo Abre tus ojos Para mí Que la vida Es lo que quieras Pa' ti más Vente conmigo Dame luz Pa' caminar Oye mi luna Muéstrame tus ojos ya No los escondas más Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez Hay en tus ojos Oír Cuánta timidez En esos ojos Pardón Cuánta timidez El día rublado Cuánta timidez Hay en tus ojos Oír Yo sé debajo De tus párpados Escondo una Historia especial Cuando la tarde Hacia la noche Confunde tu timidez Con sinceridad Por eso ahora Miro al cielo Pa' encontrar Esa luz Que me alumbra La oscuridad Y no se muestra Solo un poco más Quizás Un poco no basta Ya no lo escondas más Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez Hay en tus ojos Oír Cuánta timidez En esos ojos Cuánta timidez En el día nublado Cuánta timidez Hay en tus ojos Oír Tu sinceridad Tu sinceridad Tu sinceridad Abrió mis ojos Oír ¡Adiós! Ya Un sago Trato de olvidarme Ya no tiene más sentido Tengo que encontrar la fuerza Pa' dejarme ir Los recuerdos contigo Son la pelusa de mi ombligo Lleve a deshoras y se nubla atrás de mí Quiero terminar con esto Me lo grabo en el brazo izquierdo Ya no estoy pa' ti Más tengo que olvidarte ahora mismo Me coseré los pedazos rotos No se van contigo Quiero olvidarte ya mismo Pero borro con el codo lo que con la mano escribo Estoy durmiendo Ya no me despierto Es un sueño que nunca acabo de soñar Cuánto te quiero Cuánto te extraño Y es un sueño que nunca acabo de soñar Quiero terminar con esto Me lo grabo en el brazo izquierdo Y borro con el codo lo que con la mano escribo Y borro con el codo lo que con la mano escribo Quiero ir a ver Y borro con el codo lo que con la mano escribo Solo se va a estar muy contenta Y borro con las formas de soñar Y borro con la mano se va a estar muy contenta Desde hace tiempo en ti La vida sopla, el viento en contra Esa no es manera de vivir Que la costumbre es mala compañera Pone a la ilusión cadenas y un futuro por venir Que la soledad no es solo lo que ves Que tú sola puedes más de lo que crees Y es así que te vi, prisionera Deja ir ya de ti esa condena Prisionera de la piel y de las manías de otra persona Que no sabe qué hacer si no estás ahí Por eso déjalo ir ya de una vez y sale a la calle No le digas a nadie a dónde vas Que tu corazón es grande, yo lo sé Donde cabe todo el mundo a la vez Y es así que te vi, prisionera Deja ir ya de ti esa condena Abre los ojos y date cuenta que te queda mucho por hacer No hay momento ni lugar correcto en tu vida No hay nada que perder, que la soledad no es solo lo que ves Tienes que aprender a pasártela bien Y es así que te vi, prisionera Deja ir ya de ti esa condena Cada vez que paso a paso vas caminando sobre el rastro De lo que algún día te cegó Me detengo y me fijo en tu cara Está más bella que nunca En la libertad está tu voz Prisionera Esa condena Yo creo que la mayoría de nosotros Yo diría la totalidad Echamos de menos a las personas, así de simple Con la banda nos dejamos de ver a finales de febrero Y la banda somos aproximadamente 16 personas A finales de febrero del 2020 Y luego de eso pasaron muchísimos meses En que no nos vimos Nos escribíamos, nos mandábamos mensajes, fotos, memes, etc Pero no nos veíamos Y esa falta de contacto Que de una manera muy pobre e incompleta Se intentaba llenar con los zoom Y con las cosas online que había Nos dimos cuenta que necesitamos a la otra persona No de una manera ansiosa No de una manera histérica Sino simplemente para poder vivir Para poder reflejarnos Para poder vernos a nosotros mismos De una manera más viva, más real Con más dimensiones Porque cuando estamos con los demás También nos entendemos de mejor manera A nosotros mismos Me gustan tus ojos azules Me encanta tu pelo Que es como una nube Que he llovido Tanto que no tiene nada Más que ocultar Me encanta tu boca Que dice que sabe Entiende y perdona A los sabios y giles Que han comido Tanto que han agotado Su voluntad de querer Me gusta que uses la palabra amigo Cuando quiero estar un rato contigo No hay ningún secreto que guarde conmigo Sin preguntar Me encanta sentir así tu respiro Abriéndose paso el invierno tan frío En un mundo gigante, cambiante y jodido Es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti por siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules Tu mente que acepta las desilusiones El tiempo que pasa nos va dejando libres Para estar mejor Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene Para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti por siempre Me encanta esa manera en ti por siempre Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Yo sé que no hay nada más importante que verte otra vez Y solo sé Y solo sé Que hay mano y boca también fuerte Que de vez en cuando nos llegamos de frente No hay nada más que pensar No hay nada más que pensar Me arde cerca y sentir Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules Me encanta tu pelo que es como una nube Que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene Para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final Alguien así como tú hay que cuidar muy bien Tú mi primera línea Una huella y tu pie quedó marcada en mi piel Tus patas cochinas Me gusta saber Hacernos bien Y cuidarnos harto Tu voz se coló Por el rincón Te escucho tan cerca de mí Tu pena es mi pena Tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera Aquí estamos los dos Tu pena es mi pena Tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera Aquí estamos los dos Se hizo de noche recién Nos cortaron la luz Tu risa ilumina Caminamos tu ayer Buscando algo que hacer Chor y zapatillas Me gusta saber Hacernos bien Y cuidarnos harto Mano a mano Estás dando lo mejor Somos caleta aquí los dos Tu pena es mi pena Tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera Aquí estamos los dos Tu pena es mi pena Tu alegría mi corazón Tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera Aquí estamos los dos Oh, 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 oh Bailando bolera y cuecas que nos vamos dando cuenta De que esto funciona en ti y en ti Llegaremos a la meta con una maleta llena Como si fuera ayer que empezamos tú y yo a vivir Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera que estamos los dos Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera que estamos los dos Soy prisionero Me fui preso por querer robar tu amor De ese gil ingrato Que hace rato el tiempo te hace perder Pero lo sé, no es nada fácil Tu corazón se enreda bien con el de él Soy un prisionero Un pasajero de la última estación Donde estoy, no voy solo Y aquí varios van en la misma que yo Será tu luz Un gran deseo Que hasta de lejos me desarma lo que sé Será tu luz Cada vez que abres tu corazón Que va pisando fuerte por el mundo alrededor Todos tus deseos son realidad No dejas de hablar Escucho tu voz Pisionero soy Soy un solitario Un pelagato que nada en la multitud Como lo que encuentro Y me duermo Y me duermo yo soñando algo mejor Será tu luz Un gran deseo Que hasta de lejos me desarma lo que sé Será tu luz Cada vez que abres tu corazón Que va pisando fuerte por el mundo alrededor Todos tus deseos son realidad No dejas de hablar Escucho tu voz Pisionero soy Eres como el viento Llegas suave y te vas lento Vas pasando por mis dedos Si te vas Pero cuando llueve Tus gotas caen del cielo Bendiciendo a todos los demás Una gota Una gota ¡Ey! 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 Disculpe Ahora sí Hemos terminado la presentación de nuestro disco Ulisse Primer encuentro Ya nos veremos próximamente Cara a cara Hombro a hombro Y Les quiero agradecer también a mi A mi persona favorita de aquí A mi lado izquierdo Miguel Claudia Claudia Miguel Para todos ustedes Para todo el mundo Así que eso Cuídense muchísimo Y nos vemos pronto Chao Chao Eso Todas Rockefeller Quiero Así que ganham Que fugue Tú Tus Gracias.